El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 16 y 17 de julio. La depresión tropical 6E generará desprendimientos nubosos hacia el occidente y el sur del país, favoreciendo tormentas puntuales fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Mientras que dos canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provocarán chubascos con tormentas puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán. Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México. Hidalgo, Puebla, Estado de México. Hidalgo, Puebla, Estado de México. Gracias por ver el video